Anda y ve, te estoy gritando, anda y ve, si no lo hagas por mí, la brilla y la voz, somos solo amigos. Anda y ve, te estoy gritando, anda y ve, si no lo hagas por mí, la brilla y la voz, somos solo amigos, somos solo amigos. Anda y ve, te estoy gritando, anda y ve, te estoy gritando, anda y ve, si no lo hagas por mí, la brilla y la voz, somos solo amigos. Anda y ve, te estoy gritando, anda y ve, te estoy gritando, anda y ve, si no lo hagas por mí, la brilla y la voz, somos solo amigos. Anda y ve, te estoy gritando, anda y ve, te estoy gritando, anda y ve, si no lo hagas por mí, la brilla y la voz, somos solo amigos. Anda y ve, te estoy gritando, anda y ve, si no lo hagas por mí, la brilla y la voz, somos solo amigos. Anda y ve, te estoy gritando, anda y ve, si no lo hagas por mí, la brilla y la voz, somos solo amigos. Anda y ve, te estoy gritando, anda y ve, si no lo hagas por mí, la brilla y la voz, somos solo amigos. Anda y ve, te estoy gritando, anda y ve, si no lo hagas por mí, la brilla y la voz, somos solo amigos. Anda y ve, te estoy gritando, anda y ve, si no lo hagas por mí, la brilla y la voz, somos solo amigos. Anda y ve, te estoy gritando, anda y ve, si no lo hagas por mí, la brilla y 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 la brilla. Yo sé que con tu encargo Sé que acaso te llaman un grito por grito O lo correga muy por caño Hasta el tiempo Me voy a caer y me traeré Todo el amor Que un día miro fue ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Chao! ¡Alimentión! ¡Que se lo diga! ¡Ja! ¡ Gender, ja, ja! Bueno, que te gusta me quiero ¡Ay, gl vale, gl vale, gl vale! Dile que lo juro Va a sentir the big dog Cha'aún te déjame Te como bien Ve, no sea tirada mi cor довольно, adjourn el corcho del que no te vuelves Ve, no sea tirada mi cor Мя'р huge, Treasure tirada mi cor пет und мил 低érfBuliel, yo no me estoy en el barrio de ti,成 Los니 mad ¡Que no me voy a cantar cuando voy a la universidad! ¡Suscríbete al canal de aquí, en el puro de Manoel! ¡Suscríbete al canal de aquí, en el puro de Manoel! ¡Suscríbete al canal de aquí, en el puro de Manoel! ¡Suscríbete al canal de aquí, en el puro de Manoel! ¡Suscríbete al canal de aquí, en el puro de Manoel! ¡Prefiero quedarme con los bailadores! Pero aunque toco la señorita en el pecho ya que dos señores Pero amiga yo sé que conmigo no se enfocaré No sentirás ni como que nunca no, no se tiran tú con él No sentirás ni como que yo soy el que tiene que hacer No sentirás ni como que no sé que no tiene chance de mi colección No sentirás ni como que se ha dudado por un hombre muy grande No sentirás ni como que no No sentirás ni como que no tiene chance de mi colección ¡Eso, ey! ¡Como mañana! ¡No vean, no vean, no vean! Pero te quiero y nada te encuentro en mi tierra, en mi tierra, en mi tierra No me he pensado en que tu cariño y no hay vida, en mi tierra, en mi tierra No me he pensado en que tu cariño y no hay vida, en mi tierra, en mi tierra No me he pensado en que tu cariño y no hay vida, en mi tierra, en mi tierra No me he pensado en que tu cariño y no hay vida, en mi tierra, en mi tierra No me he pensado en que tu cariño y no hay vida, en mi tierra No me he pensado en que tu cariño y no hay vida, en mi tierra No me he pensado en que tu cariño y no hay vida, en mi tierra No me he pensado en que tu cariño y no hay vida, en mi tierra No me he pensado en que tu cariño y no hay vida, en mi tierra No me he pensado en que tu cariño y no hay vida, en mi tierra ¡Suscríbete al canal!